hola amigos bueno encontramos hoy una pesca nocturna encontramos aquí una pesca nocturna con atarraya vea aquí a les gambas creador digital para que lo sigan en facebook esta vea encartado sacando cucharas y andamos aquí con mi negro esta chapa también sacando cucharas ya para un cangrejo venga miramos el cangrejo y fue maleta escondido guayán y hasta el cangrejo y capturado amigos al caldo el cangrejo ahí vamos espero les guste este vídeo de en su like compartan de su comentario su saludo amigos que cualquier comentario cualquier like es mucho apoyo amigos saluda y los amigos y ahí seguimos capturas captura de un pez palo vea lo capturado por mi negro pues mi negro y vienes capturando a la pibas vea aquí está el amigo chopper amigo ales sacando a la pibas algo amigos desde el río suaza vamos aquí en el río suaza del municipio de guadalupe de huila sacando las cuchitas para el caldo les gusta el vídeo amigos no les estamos grabando los los tiros los chilazos porque está muy oscuro pero ahí podemos grabar las capturas las buenas capturas de cuchar para el caldo cuánto no le gusta el caldo de escucha y comenten a y comenten a la vista por la mañana de pita paisa de garepita paisa en mayapé las capturas capturas captura la barbuda amigo pues escucha barbuda a la buena barba ahí estamos con creador digital para que lo sigan en el facebook a darles gamba estamos señores pesca en el río suaza con atarraya el minero el minero el minero en el minero pero el minero pues ahí está está bueno oliendo buena cucha amigos para el caldo pura zarapa pura cucha zarapa y barbuda bueno captura amigos captura de ales poniendo la mera barbuda vea ahí llegamos ya medio morraladito hombre saludito para todos los seguidores y seguimos chileando en el río suaza sacando cucha barbuda y zarapa vea está a les desenredando las las capturas amigos si les guste este pequeño video aquí en el río suaza bueno entonces captura captura, captura amigos venga a ver las cuchitas grandes las cuchitas ahí van las capturas amigos de la cucha en el río suaza de Alex Gamba Alex Gamba es duro de la cucha hoy hombre ahí está Alex Gamba y aquí llegamos vea veamos el morraladito ahí va que pesa eh coméntame como con eso no sé cucha cucha trompiblandita o coroto no sé cómo es que le dicen a estos a esos peces vea eso hay cantidad amigos bueno captura, 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 captura vea una, dos, tres, cuatro ahí buenas capturas el caloche un caloche mire ya están las capturas amigos ya en los últimos tiros ya los vamos a salir esta cucha está como grande mirela, mirela mirela grande veala veala están buenas están buenas amigos espero les guste el video ya nos vamos a salir del río vea amigos la cucha ya estamos aquí cerca a la casa en la casa le mostramos todo todo el morralado así a ver cuántas cuántas más o menos vea amigos Alex cuando la cucha si te gusta te gusta pero ahí está pero están las mosquitas hola amigos bueno ya estamos aquí en la casa les mostré la mezcla de las cuchas esa es la cuchita la medianita buena para el caldo la mojarrita que nos cogimos si les haya gustado el video dejen su like su comentario ahí